Muy bien, ¿qué lío la vi el fin de semana? No sé si ustedes la vieron. ¿Qué viste? La serie de Grondon, el presidente. El presidente. Ah, no, no, no la he visto todavía. Lo sé de la gestación de la serie de hace un par de años, largos. De cuando empezaron a buscar locaciones en la Argentina para algunas escenas y tuvieron algunos inconvenientes, gente de la producción, porque fueron a golpear puertas que no los recibieron de mucho agrado. Heavy metal, ¿eh? No, no, no. Pero toda la serie genera en Quilombo, la de Maradona. Sí, bueno, pero... Es otra cosa. Sí, pero pará. Pero esta, a propósito de lo que pasó con la serie de Maradona, que hay juicios por venir, porque no salió todavía. Mostramos parte del guión de lo que va a venir. Claudia, Bilardo, Coppola, bueno, mucha gente que va a recurrir a la justicia. Ya con la del presidente de esta serie que trata el tema del FIFA Gate. El FIFA Gate, sí, señor. ¿Cómo se gestó? ¿De dónde salió? Sí, me imagino, por supuesto. Claro, claro. La iba a ver, después me enganché con la avenida Brasil. ¿Cómo se llamaba? Bueno, la iba a ver, la iba a ver. La iba a ver, pero me enganché junto con... Hay gente presa. Hay gente presa. Y este Sergio Jaduel, chileno, que fue presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en Chile, entre el 2011 y 2015, reconoció ser culpable en el cobro de sobornos para otorgar derechos de televisación de Copas Américas. Por pedido de Julio Brandón. Claro, después él se excusó porque vos cuando te confesás y querés aminorar la pena que hay sobre vos, tenés que denunciar hacia arriba. Vos tenés que delatar hacia arriba, no importa hacia el costado, vos tenés que delatar hacia arriba. Entonces, ahí es donde Jaduel habló. ¿Qué pasa? Jaduel no entra en el FIFA Gate de lo que fueron los mundiales de Rusia y Qatar, que es lo que detonó aquella detención masiva en el hotel en Suiza. La guita que se trianguló por Estados Unidos. Los boludo eran tan impunes que pasaban las coimas por cuentas de Estados Unidos blancas. No, pero la serie cuenta por qué. No, no es una cosa de una locura. La serie cuenta por qué. Porque hay uno que dice, estoy cansado, me pongo muy nervioso cuando tengo que entrar a la plata. Y apareció uno y dice, tenemos que hacer como el pibe. ¿No es que cómo hace el pibe? Sí, la llevaban viva puesta encima. Y sufría. A ese nivel era. Puesta encima, llevaban la guita. No tiene que verlo. Bueno, lo que pasa es que hay un descargo de la familia Grondona tremendo. Sí, simultáneamente está la imagen de don Julio Grondona. Mucho Julio Grondona. Que es el relator, es el que cuenta en primera persona justamente toda esta historia. A ver, bueno, para algunos queda peor, no tan mal parado, para otros en realidad no es tan víctima, pero estamos en condiciones de afirmar. Estamos en condiciones de afirmar. Bueno, yo eso no me encanta. Bueno, son verdades. Estamos en condiciones de afirmar que ya está iniciándose desde el estudio del doctor Burlando, a través de una de sus abogadas, el va Marco Belio, un juicio por daños y perjuicios contra la productora que hizo esta serie y contra la empresa Amazon, la empresa de streaming, que transmite todo esto. Es enorme la demanda, enorme. Es enorme. Por utilización, ya termino, te dejo Gastón, por utilización ilegítima de la imagen y mancillar la memoria de don Julio Grondona. Es que no dicen don Julio o el padrino. ¿Qué dicen? Julio Grondona. ¿En serio? ¿Así? Ahora, en la causa... Y Michel Platini, Michel Platini... Bueno, pero en la causa, todos los que están involucrados se los nombra con nombre y apellido. Menos a Grondona que a Grondona en la investigación de FIFA Day. ¿Porque falleció? Claro, pero nunca se menciona el nombre y apellido en la investigación. Porque en la justicia de Estados Unidos no cuenta Grondona. Porque al no estar vivo... Pero nunca se lo menciona con nombre y apellido. Siempre es el acusado número uno. Sí, claro, el culo número uno, pero no hay nombre y apellido. Ponemos el spot para poner en autos a la gente. Esto es un escándalo a nivel internacional... Ah, la voy a ver, entonces. ...zarpado. Yo conozco todos sus secretos. Este Grondona. Y todos, completamente todos, me los llevaré a la tumba. La serie de Pablo Escobar, el único que tiene el nombre, es de Pablo Escobar, porque está muerto. Claro. Acá le ponen Don Julio Grondona. Yo también. ¿Viste? También. Pero la familia accionó, a todos los demás les cambiaron el nombre. ¿Viste? No hay nombre propio. Y no hay una cifra, ¿eh? Recién lo escuché a Humberto Grondona. No hay una cifra. No hay una cifra. No hay una cifra. Van a ir a fondo, porque además ya está grabado esto y ya está el play puesto. Ya está en la plataforma. Sí, sí, no podían parar la serie. Como tampoco van a poder parar la de Maradona, en realidad, porque Amazon no se da por notificado. No se da por notificado. Amazon tiene una caja de contingencia para pagar juicios. O sea, cuando hacen el presupuesto de la serie, incluye la caja para pagar juicios. En millones de dólares. Claro, la casa palabra firmaron, la cara firmó nadie. Sí, firmó Maradona. No, esto está basado en un libro chileno. Claudia no firmó, Claudia no autorizó a que la dejen como la dejan para nada. Esto está basado en un libro de un autor chileno que cuenta... Lo que pasa es que todos los artilugios que el tipo aplica se los enseña a Grondona. Pero porque esto... Parece como el maestro de los gastos. Pero esto es en función de lo que... El karate kid, pero de la colma. Sí, boludo. Sí, sí. Lo hace quedar así. Pero esto, según el libro... Es el señor Miguel. El maestro Miguel. Esto, según el libro, está escrito en función de lo que declaró... ¿Bursaco? No, Jadué. Ah, Jadué. El que fue presidente de la AFA chilena. Yo dije Jadué. Una pregunta. La única forma de poder regular el fútbol argentino, ¿no? Es con un Grondona, o sea, por fuera de la ley, porque no está bien manejado ahora el fútbol. En ese momento... Preguntale al presidente que el fin de semana salió entre ese sport y repartió... Yo te digo, hoy, en la AFA deben estar con el culo entre dos manos. No, no, están enojados más que temerosos. ¿Con el presidente de la nación? No, están enojados porque entienden... No se puede enojar con la verdad. Vamos a explicar ahora, sin pelos en la lengua, por qué no vuelve el fútbol ahora y por qué ya se acordó en Perú, en Ecuador, en Uruguay, en Paraguay, en casi toda Sudamérica salvo en Venezuela, en Bolivia y en la Argentina que vuelve el fútbol, para entrenarse al menos. ¿Por qué? Porque en la Argentina, antes del 30 de junio, no se entrena nadie. Porque si no están obligados a revisar contratos que vencen. ¿Por qué no quieren laburar? Yo qué sé. No, vencen los contratos. Los autentornos quieren laburar. Vencen los contratos. Los peluqueros quieren cortar el pelo. ¿Por qué en el fútbol no quieren que vuelva el fútbol? No, porque no quieren renovar contratos. Para no renovar contratos, no tienen que prestarse a entrenarse. Por ejemplo, se entrenan. ¿Algún jugador se lesiona? Automáticamente el club está obligado a renovarle el contrato. En el fútbol se jube mucho también. Yo pensé, mira, Alberto dijo, todo tiene una cuota de improvisación. Un día suben la cantidad de equipos, otro día suprimen los descensos. Habían creado la Superliga, ahora no existe más. Uno no entiende nada de lo que están haciendo con el fútbol. Yo creo que el presidente de la Nación con respecto a la AFA. Dijo eso el sábado y no cayó. Pero ¿qué opinamos todos? Como tampoco agradó mucho que eligiera a Gallardo para informarse y no a un dirigente. Vos tenés que cuidar a los autos. Vos sos un club, no es activo. Es como si yo tuviera un auto y lo quiero vender. Si lo tengo arrumbado en un... Yo lo tengo en el salón limpito, lo lustro, lo arranco, todos los días. Mariano, te vuelvo a decir... Lo voy a vender mucho mejor que tener un arrumbado.